Música Buenos días damas y caballeros damos inicio al acto de recepción de los sobres número 2 y número 3 y apertura del sobre número 2 del concurso de proyectos integrales para la entrega y concesión al sector privado del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, Jusco 1. Consorcio Aeropuerto Chinchero integrado por las empresas Bansi Airport SAS, Bansi Concession SAS y Graña Montero SAA 2. Corea Airport Corporation 3. Consorcio Kunturwasi integrado por las empresas Corporación América SA y Antin Investment Holding SA 4. Consorcio Aeroportuario Imperial integrado por las empresas Grupo Dinsa SAA y Mota Engil Perú SAA 5. Agencias Universales SAA 6. Ferrovial Aeropuertos SAA 7. Consorcio Internacional OHL Zurich integrado por las empresas OHL Concesiones SAA y Fluhafen Zurich AG 7. Postor precalificado 8. Consorcio Aeropuerto Chinchero integrado por las empresas Bansi Airport SAS, Bansi Concession SAS y Graña Montero SAA documentación completa 7. Postor precalificado 8. Consorcio Kunturwasi integrado por las empresas Corporación América SAA y Antin Investment Holding SAA documentación completa 7. Consorcio Aeroportuario Imperial integrado por las empresas Grupo Dinsa SAA y Mota Engil Perú SAA documentación completa 7. De acuerdo a lo indicado en las bases del concurso, los sobres número 2 serán evaluados por el Comité de Proinversión y los sobres número 3, Propuesta Económica, sin abrir, serán sellados y permanecerán en custodia el notario público hasta la fecha de apertura del sobres número 3 prevista en el programa del concurso. Una vez que estén los sobres lacrados, se invitará a los postores para que los puedan firmar. Se invita a los representantes legales de agentes autorizados, de los postores precalificados, para que suscriban el acta. Gracias. 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 Gracias.